Mira el foto que hay acá, hay entre ellos, ¿qué es eso? Sí, sí. ¿Cuál es? Aquí tenemos el foto que... Mira, voy a sacar el foto del daño acá. No se tenga el foto de seguridad. Este es el foto con la mano. Sí. Sí. ¿Dónde tiene el ocho? El ocho. El ocho. Hola, hola, hola. ¡Gota! Hola. ¿Ya ves la bolsita ahí? Sí.